Antes de enlazarnos con el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar, permítame comentarle lo que acaba de producirse el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, cuyo origen político es el Movimiento Ciudadano, el partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, dice que está decepcionado precisamente de Movimiento Ciudadano y no está de acuerdo con las decisiones tomadas por el dirigente de este partido, Dante Delgado, ha dicho el gobernador que Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse y de mandar un mensaje equivocado. Lo único que se está generando es que este proyecto nacional no tenga rumbo claro, propósitos compartidos y no quiero ser parte de esto, así dice Enrique Alfaro, en una especie de ruptura con Movimiento Ciudadano. Escuchamos de viva voz. Nos llevé a ganar elecciones muy importantes, se encabezó un proyecto exitoso, convertimos a este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte. Es lo que dice Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Leo Zuckerman, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Esta ruptura definitiva ya se preveía un poco. Esto como botana, como principio para empezar a platicar. ¿Qué te parece? No, bueno, Pepe, precisamente te lo iba a comentar porque me pareció muy importante las declaraciones de Enrique Alfaro. Mira, Pepe, yo estoy convencido, como te lo dije ya hace unas semanas, que las candidatas a la presidencia van a ser Claudia Sheinbaum, por parte de la coalición gobernante, y Xochitl Gálvez, por parte de la alianza opositora, sobre todo ahora que se salió ya Santiago Krill. Ellas dos van a ser las candidatas, la semana que entra vamos a estar hablando de eso. Y lo que viene, yo creo que son dos cosas. Uno, la operación cicatriz en cada una de las coaliciones, en particular la de Morena, donde la gran pregunta es qué va a hacer Marcelo Ebrard. Yo creo que Marcelo Ebrard, que hizo una pataleta muy importante la semana pasada, se ve que ya cambió de opinión, ya ha estado más tranquilo. Yo creo que al final del día va a haber paz, y tienen un gran elemento pacificador dentro de Morena, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, va a venir la operación cicatriz, va a venir la repartición, tú te vas al Senado, tú te vas a la Cámara de Diputados, a ti te vamos a dar posiblemente una Secretaría de Estado, están repartiendo, me parece, en la alianza opositora, como las carteras de lo que podría ser el próximo gobierno. En fin, viene ese proceso de pacificación, el proceso de... Algo muy importante, Leo, es que cobra mucha fuerza la versión en cuanto a Ricardo Monreal. Yo no lo veo, Pepe. Mándame. Yo no lo veo. No veo que a Monreal le vaya a dar la candidatura de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Corre mucho esa versión. Vamos a ver si esto acaba siendo verdadero o no. Él incluso ha hecho declaraciones en el sentido de decir, pues yo estoy para lo que pueda servir. Sí, yo no lo veo porque se sabe de la animadversión que existe entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Hay que ser muy cuidadosos con esos rumores. En fin, pero voy a lo de Movimiento Ciudadano, Pepe, rápidamente, porque creo que la otra cosa que viene, además de la operación cicatriz, es qué va a pasar con Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano, al final del día, Pepe, siendo Claudia y Xochitl las candidatas, va a tener que decidir si apoyan a Claudia Sheinbaum o apoyan a Xochitl Gal. Ya sea uniéndose con la coalición gobernante, uniéndose con la alianza opositora, presentando un candidato que pueda darle votos, quitarle votos a alguna de las candidatas, o no presentando a ningún candidato que también eso puede tener, ayudar a alguna de las candidatas. Al final del día, Pepe, y creo que eso es lo que está diciendo Alfaro, tiene que decidir Dante Delgado si quiere apoyar a una o a otra. Esta idea de que ellos están jugando rumbo al 2030 es una quimera, Pepe, es una locura. El 2030 pasa por el 2024 y a Movimiento Ciudadano se lo va a juzgar los electores si por lo que sucede en la próxima elección se apoyan a una candidata, Claudia Sheinbaum, o a otra candidata, Xochitl Galvez. Ahí está el cuid del asunto, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias, querido Leo. Como siempre, tu comentario, bienvenido. Estaremos pendientes de todos los movimientos de las piezas de ajedrez en este momento en que se acerca ya el final del reloj atómico, políticamente hablando, ¿no? Así es. Pero es Claudia y es Xochitl, Pepe, y la pregunta es qué va a hacer Movimiento Ciudadano, si va a apoyar a una o a otra con la decisión que tome. Ahí está el asunto. No hay nada más, ¿eh? Eso es todo. Gracias, Leo. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. El maestro Leo Zuckerman, sus minutos de opinar. Una pausa breve. Volvemos.